Hola a todos, bienvenidos a Jurisnotas. En este video analizaremos la vida e ideas filosóficas de Baruch Espinosa. Biografía de Baruch Espinosa Baruch Espinosa fue un filósofo neerlandés considerado el heredero de René Descartes y miembro del movimiento nacionalista. Fue crítico del judio cristianismo y defendió la democracia. Dentro de sus obras más importantes se encuentran el tratado teológico filosófico y ética demostrada según el orden geométrico. Baruch Espinosa nació el 24 de noviembre de 1632 en Amsterdam, Países Bajos. Procedía de una familia de judíos cefardíes que emigraron de Portugal después de la persecución judía del decreto de Aragón. Recibió educación en la comunidad judía de Amsterdam y fue autodidacta en matemáticas y filosofía cartesiana. Tuvo acceso a las obras de Giornano Bruno y Thomas Hobbes. A pesar de ser parte del judaísmo rechazó muchas de sus enseñanzas y por esta razón fue desheredado y excomulgado de la comunidad judía. Después de su expulsión, Espinosa se retiró a un suburbio y se dedicó a escribir y a las investigaciones filosóficas. Posteriormente falleció de tuberculosis el 21 de febrero de 1677 y fue enterrado en La Haya. Teorías sobre la mente y el cuerpo Espinosa afirmaba que la mente y el cuerpo no son indivisibles ya que uno no puede existir sin el otro. Teorías sobre el entendimiento Espinosa sostenía que todo lo que existe en el universo es único, infinito e indivisible. Afirmaba que las personas observan los objetos como finitos y divisibles cuando la realidad es que son partes de un todo. Para Espinosa, el conato es el principio de que todo lo que existe persevera y desea seguir existiendo. Teoría de la causalidad Espinosa planteaba que todas las cosas tienen una causa que se puede responder y no una causa final en Dios. Teoría de las emociones Espinosa afirmaba que las emociones provienen del conocimiento. Clasificó las emociones en amor, odio, alegría y tristeza. Ideas sobre la religión Las ideas de Espinosa sobre la religión fueron muy criticadas ya que rechazaba las religiones judía y cristiana. Sus obras fueron prohibidas por la iglesia católica y por la comunidad judía. Espinosa planteaba que el hombre conoce a Dios a través de la percepción del universo y la naturaleza. Ideas políticas Espinosa Espinosa tuvo influencias de Thomas Hobbes en la teoría del contrato social. Planteaba que el gobierno tenía autoridad sobre los ciudadanos y cumplía con el principio de legislar con sabiduría y utilidad para la comunidad. Para Espinosa, la función del Estado es defender el derecho a existir de los individuos dentro de los principios de la libertad. Además, era defensor del Estado laico y la democracia como la mejor forma de gobierno. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.